Va a mover Bolivia, que ataca ahora de izquierda a derecha y a través de ATV el Perú entero lo vive con el relato de Jaime Guerrero. Correcto, David Fleiman. Pide a Arce, va recibiendo a Arce, va atacando a Bolivia, cambia sobre el sector izquierdo. Espera a Marcelo Martins, un centro. Aquí está la pelota que es la área. Sale ahora Perú. Cuidado por ese sector derecho, porque... Lo volvieron a tocar a Chiruque. Ahí no le hicieron nada, ahí simplemente quiso sorprender. Está pasado de revoluciones Chiruque, tiene que tranquilizarse un poco. Ataca el conjunto boliviano. Martins, remate de lejos, gol de Bolivia. Gol de Bolivia, gol de Chumacero, perdió la pelota Perú y se empata el marcador. Uno Bolivia, uno Perú. A los seis minutos del segundo tiempo Chumacero. Por el mismo lugar por donde entró la pelota en el gol de Mariño. Le pegó de muy lejos Chumacero. La pelota en un ángulo imposible. No pudo Carvalho. Se apuró demasiado, me parece, en el momento de la salida a Chiruque. Cuando necesita respiro, no hay que apurar, no hay que verticalizar tanto la acción. Hay que darle pausa a la mitad de la cancha. Hay que darle respiro a los volantes. Ahí está el muy buen remate de Chumacero. Nada que hacer realmente José Carvalho. La pelota adquiere una tremenda velocidad. Y se clava en un ángulo. Uno a uno. Y todo empieza de nuevo. Y este 26, 26, 27 de octubre. Sábado 27 de octubre. Una gran jornada pugilística en la ciudad de Chincha. La verán ustedes desde las 6 de la tarde a través de ATV. Los hermanos Segarra y también Carlos Mina Zambrano. Y la pelota adquiere todo, todo bendito. Se salva el arco peruano. Primera ocasión en la que queda mal parado a Casiete. Que sale a intentar anticipar. Y le deja el espacio listo, libre, a Marcelo Martins para este zurdazo tremendo. El poste salvó a Perú. Que pone de manifiesto la seriedad del trabajo. No improvisado, sino planificado y de la mano de la ciencia que hizo el comando técnico. Se está arrancando un punto muy valioso en La Paz. Y con el equipo intacto para poder hacer lo posible en Asunción e intentar los 3 puntos. Es cierto, termina el partido La Paz. Empate del conjunto peruano. Uno a uno frente al cuadro boliviano. Perú hace 8 puntos en la tabla de ubicaciones. Muy bien, final del encuentro.